Y acá estamos con José Craneviter, asesor de Fiat Piazza, para contarnos sobre el Cronos. Bien, Nico, hoy venimos a hablar sobre el vehículo que tiene más venta en este país, con más patentamiento. El auto argentino, que es el Fiat Cronos. ¿Qué es lo bueno que tiene este vehículo? Que viene de serie, de entrada de gama, totalmente full. Con su pantalla de 7 pulgadas, con el sensor de estacionamiento, con la cámara de retroceso, medidas de seguridad, frenos ABS, control de tracción, control de estabilidad. Todo eso ya viene y lo trae de serie el auto. Claro, ya no existe la versión base, como antes era la versión base, la versión full, o la versión full y accesorios y extras. Esto ya directamente viene full. No existe. ¿Qué pasa y qué es lo bueno de esto? Que vos no vas a tener que incorporar un capital para decir, mejoro mi auto, tiene una llanta, tiene una alarma. No, todo lo trae de serie. Viene todo. Entonces, atención a la audiencia. Tenemos una muy buena propuesta. No vamos a hablar de promoción, de es la oportunidad. Es una propuesta excelente que es Fiat Plan de Financia. El 100% de tu vehículo con una entrega pactada. ¿En qué cuota? En la tercera cuota. Muy bien. Entonces, vos te suscribís ahora. ¿Qué es lo bueno? Que vos podés retirar tu vehículo en el modelo 2022. Enero, febrero, 2022. Claro, el año ya está perdido. Así que ya estamos ahí. Pero no para sacar un auto. Pero no para sacar el auto porque ya lo sacás año 2022. Modelo 2022. Entonces, financiación. Bueno, sin intereses a tasa cero, sin financiera, no va por banco, directamente la entidad de Fiat Plan te financia tu vehículo. Buenísimo. Cero kilómetros. ¿Cómo hace la gente para comunicarse? El número que está en pantalla lo vamos a asesorar debidamente. Esto, algo muy importante que quiero rescatar. Es un proceso de acompañar al cliente desde que se inicia la operación hasta que se retira la unidad. Bien. Es un asesoramiento constante para la satisfacción del cliente. Entonces, se comunica a la audiencia el número que está en pantalla. Bien. 3816-287-949. Y de ahí, directamente lo atiende alguno de los asesores como José Cranet. Exactamente. Mi querido amigo. Compañero del colegio. Compañero del colegio. Compañero del colegio. Así que. Muchas gracias. De acá nos vamos a la pausa y ya volvemos con más con mucho picante.